¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Nia Berta! ¡Buenas tardes! ¡Qué milagro que viene por acá hombre! ¡Al año me tomo por aquí! ¡Al año! Sin cabal, le he venido a pedir y me puse un guán, pero no me quieren dar esta gente. ¡Ay! ¡Está hirviendo! ¡Vaya hirviendo! ¡Y un pasito por ahí! ¡Pasito! ¡Galleta! ¡Ya está hirviendo! ¡Ni va puesto! ¡Ni va puesto! ¡Ni va puesto! ¡Esperando que yo lo ponga! ¡En la mente de él es hirviendo! ¡Está hirviendo ya! ¡Porque ya no gana! ¡Ajá! ¡Pues si gana, anda! ¡Pero no lo ha puesto! ¡Que ella sí que lo ponga pues! ¡Echa la misión! ¡Echa el café! ¡No crees que el café es dañino para la salud! ¡No! Fíjese que sí, pero como ahorita lo han recomendado tomar cualquier cosa y caliente. ¡Porque no está caliente! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pero él levanta espíritu! ¡Ese es el rol! ¡Cuando uno está decaído, eso levanta el espíritu! ¡Ah! ¡Sí hombre! ¡Sí! ¡Le da brillo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le da el toque, sabor! ¡Ah cabal! ¡El sabor, toque! ¡Sí! ¡Entonces! ¿Pero usted vino pues? ¿Y el señorón que lo hizo? ¡No! ¡El señor anda por el infierro! ¡Ah! ¡Se fue para allá! ¡Se fue para allá! ¡Y yo me quedé solo vestida y alborotada! ¡Y! ¿Qué fue el otro? ¡Porque como yo esperaba el funeral pues! ¡Ah! Si no eso estaba esperando pues! ¡Le duele cuando se fue el funeral me voy a listar cuando vi que venían y nada! Y él y él no me dijo yo con este pantalón me voy y me dijo con el que andaba! ¡Solo! ¡Vaya tres la camisa! ¡Ni chance de catrinearlo bien! ¡No! ¿Y cómo lo iba yo a catrinear? ¡Nada! ¡Porque me gusta mandarlo catrineado! ¡Para que ande tirando la salsa! ¡Para que ande tirando el flow! ¡Cabal! ¡Eso cabal! ¡Para ver qué psicotas le parecen por ahí! ¡Ahorita lo va a contar mi mami cuando eran novios con mi papi! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Y cómo se conocieron! ¡Ajá! ¡Cómo se conocieron! ¡Hasta me voy a sentar! ¡Yo hasta suspiro! ¡Ay! ¡Qué suspiro! Pues yo lo empecé a conocer. ¡Jajaja! Fue una vez que yo iba para Carasucia. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estaba al pueblo. Sí, para el pueblo. ¿Tenía usted? Yo de edad. ¿Sí? No, mucho porque quizás no me llevé ni el año. Como seis meses me llevé para venirme con él. ¡Jajaja! Sí. ¿Y tenía cuánto edad? Tenía 22 años. ¿22? 22 años. 22 años. Pues bueno, yo desde que lo vi, a mí me cayó bien, ¿verdad? Pero yo estaba que me iba a casar con otro. ¡Jajaja! Esa es mi cosa. ¡Ah, vaya! Bueno, él por ahí me empezó a piropear cuando iba para allá, para el pueblo. Y entonces yo le dije, mire, disculpe, sí, que yo ya tengo novio y me empecé a casarle. ¿Y cómo eran los piropos ahí, más o menos? ¡Ah, no hombre! ¡Que mamacita! ¡Que usted es linda! ¡Que no sé qué! ¡Que yo ni la quiero! ¡Ay, ya! Le dije yo, porque yo tengo a mi novio, que ya me voy a casar. Le dije. Pues bueno, como al año, como al año lo volví a ver. Ajá. Como al año. Pasó bastante tiempo. Sí, como al año lo volví a ver. En una fiesta. Hay una fiesta. Bueno, todo esto yo ya había terminado con el otro. Ah, no funcionó, Lol. No, no me funcionó, porque decían que yo era una interesada, que no sé qué, que no hay cuánto, como él tenía sus bienes, va. Entonces yo le dije que no. Lo siento, pero yo por interés no me voy a casar, porque su hermana está diciendo que yo por interés estaba y yo soy pelada. Entonces. Pelagato. Sí, yo soy pelagato. Pues entonces le dije yo que no. Pues bueno, como al año lo volví a una fiesta. Y él como había sido siempre él, nunca ha sido un hombre lujoso ni nada, no quedé todo chiquito. Pero como uno cuando calle bien, calle bien. Ajá. Pues él todo chiquito por ahí, pero como si me caía bien. Bueno, empezó por ahí. Mire, me dijo vamos a montarlo a la rueda. No, pues vámoslo. Jajaja. 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 No, es que la niña Berta no, no se le rajaba. Claro y pelada. Pues entonces, cabal. Los huyemos ya, montarlo a la rueda, la chica, agua por ahí. Y por ahí empezó él por ahí, quererme dar un chito. Jajaja. 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 Pero como a mí me caía bien, bueno, yo pues ahí tenía algo halagando. Una pregunta, una pregunta. Este, ya había pasado como un año de jugar. Sí. Y usted, en el transcurso de ese tiempo, nunca hubo otra persona que se le abalanzara. Tenía, tenía. Pero como. Pelagatito que siempre salía. Pelagatito, pero como yo ya. Jajaja. Ya el pensamiento yo. Siempre, quizás Dios ya me lo estaba mostrando que ese iba a ser el mío. Sí. Y usted siempre lo recordaba, Daniel. Sí, yo siempre lo hablaba de la mente. Pero con el que te ibas a casar, ¿qué pasó? ¿Él te falló? No. No. Ya, ya, ya nos contó ahí. Es que me falló fue la cuñada, la hermana de él. Ah, ya sé. Ella era la que andaba diciendo que yo me iba a casar por interés, por interesada. Entonces yo me di cuenta porque una amiga me contó. Pues vine yo y le dije porque sinceramente él hasta lloro y se enojó con el hermano. Porque yo le dije que no me caso, le dije porque su hermana está diciendo que yo por interés me voy a casar. Y a la vez le voy a decir que yo no lo sé. Yo me iba a casar a la fuerza porque mi mamá me decía y mis hermanos que me casara con él. Y yo no lo quería. Porque cinco años dilaté de novio con él. Yo tenía quince años y él tenía treinta años. Y entonces dilaté cinco años pero yo no me dejaba tocar ni las manos de él. Porque yo no lo quería y yo me iba a casar a la fuerza. Pero ya que Dios me abrió la mente porque en realidad no iba a funcionar porque una cosa en la fuerza no. No, no. Y ya que salió ese tropiezo de la hermana pues ahí. Aquí le entramos. Ahí le dije yo. Entonces ya andaban en las ruedas, en las fiestas, ya con todo. Estábamos montando en las ruedas. Cabal. Y ahí ya quedamos de novio. Vaya le llegó. Porque ya donde me dijo que lo aceptara como novio, le dije que sí. Sí le dije yo. Yo tenía otro pero yo a él era que quería. Como dice, cuando uno tira la mira, el tiro, ya sabe dónde va. Pues entonces no porque tenía más. Pero no, yo a él lo quería. Cabal y a mí, pero a mí varía gente. Que le llovían. Sí. Sí, porque yo le voy a decir de lo que yo me acuerdo. Tuve 14 novios. Que le daban interesadones. Porque era linda cuando estaba así. No, ustedes no. Ustedes no han salido nada. De un solo, Anía Berta. ¿Para qué andas con rodeo? De un solo. Sí, cabal. Fue bueno cabal. Te disfrutamos en las ruedas. Montalos en las ruedas. Porque ahí lo grabamos algo. Catorce pretendientes anduvieron allí con tal de... Sí, catorce me... Me buscaban, pero yo no. No, pero gracias a Dios. Yo ni uno caí. ¿Cómo dicen? Abrazos y besitos no se hacen muchachitos. No, yo recuerdo que así lo decían cuando... Yo les decía. Cualquiera se nos pegaba ahí. Sí, yo les decía. De besos y abracitos no se hacen muchachitos. Sí, abrazos y besitos nunca te van a hacer muchachitos. Le dije yo. No sean bobas. Bueno. Y por ahí ya después me invitó. Como después de la fiesta estaba el bailongo. Vamos a bailar. Ahí yo ya no quise. No, le dije yo. Yo no voy a bailar. No voy a entrar al baile. Le dije yo. Ah, pues me dijo ni yo me dijo. Ajá. Y como no entré al baile es que vino ligero. Sí. Pero andaba chiquito le voy a decir. Yo bien rebelado lo tengo bien chiquito él porque él no... Usted tiene el recuerdo como si... Y en cambio yo ya andaba bien tirada pues. Ajá. Ajá. Es que mi papá tiene un dicho. Y nosotros por eso a veces no lo regañamos sino que nosotros... Porque él se pone una su camisita y él pasa hasta una semana con esa camisa. Y nosotros le respondió. Si para qué voy a andar bien presentado. Si yo no tengo nada en la bolsa. Mejor dice. Prefiero andar unos 10 dólares en la bolsa. Y no andar bien tipo y oloroso. Entonces me imagino que entonces eso ya era de... Desde joven fue que él tenía ese costumbre. Él era corralero pues. Ajá. Él fue un tío y trabajaba de corralero. El solo chiquito se mantenía y todo. Él así se crió en una pobreza. Ajá. Él no esperó andar bien tipo para acercarse a él. No. Porque yo como me caía bien. Pues no estuviera... Como estuviera. Como mentira. Si me iba a acercar. Si mentira. Pues entonces cabal. Esa vez no bailaron entonces. No. No bailaron. Él se vino ligerito y se montó caballo porque a caballo andaba. Se montó caballo y se vino. Cabal ya. Después lo venimos nosotros con mi hermana. Para la casa. Ya de ahí ya quedamos de novio. Ya quedamos. Como yo trabajaba siempre en el campamento. Solo yo me he mantenido. De catorce años yo ya sacaba mi tareas. Ya me apuntaban aparte. Ajá. Sacaba mi tareas en chapear cañas y todo. Ajá. A mí no me dejaban. En los caras trabajos. Ahí los montaban a nosotros. Las pinedas. Decía porque éramos cuatro. Que íbamos a trabajar las pinedas. Ahí caía yo cabal. Y la gente. Los demás gente se enojaban. Porque a las cuatro. Nosotros no los dejamos. Pero como en realidad. Nosotros. La mayoría. Los veía. Que nosotros. Nosotros íbamos a trabajar. Sí. Íbamos a trabajar. Y también. Se acostumbraron a hacer el trabajo. Así. Nosotros cortábamos ocre. Yo. Chapiaba caña. Cortábamos algodón. De todo lo que los ponía. A lavar melón. Y todo. Todo el trabajo lo hicieron. Hasta que me acompañé. Pero gracias a Dios. A mí toda la gente. Como les voy a hablar. La verdad. Él era bolo. Sí. Le gustaba echárselo. A mí toda la gente. Le decía. Qué vas a hacer con ese bolo. Qué vas a hacer con ese bolo. Pero. Gracias a Dios. Él fue bolo. Y todo. Pero a mí. Nunca me. Pegó una minalgada. Solo. Nunca me pegó. Pero ni de cariño. No. 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 Nunca me. Él. Como hay otros. Que llega ahí. Sacando las apuras patadas. En veces a las mujeres. No. Eso no. Por eso. Que a mí me ganó de cariño. Yo ahí lo dejaba que chupara y todo. A él chupaba. Tú meses tiraba chupando. Pues ahí yo ahí lo dejaba. Así le pegaba con todo. Y yo no aguantaba hambre. Yo no aguantaba hambre. Porque yo siempre mi pisto. Él me lo daba. Aquí está tu pisto. Y yo en vez de lo bolseaba. Cuando lo miraba patas arriba. Yo lo iba a bolsear. Pues sí. En vez de que lo perdiera. En vez de que lo perdiera. Yo lo bolseaba. Yo también lo bolseaba. Sí. Él estaba encima ahí para bolsearlo. Cuando estaba chiquita. Todavía tomaba a mi papi. Y entonces. Poní un.